...sonora de... ...delse nada, Rosalito, por ahí, ¿no? Andele, pues, risando. Andele, pues, seguimos avanzando para que todos se desce el ritmo. Por ahí, para que agarre su pareja, compadre, un cordedito por ahí. Y dice, compadre, suelta la bonita, y eso es el centenario paquete. Báilale, compre, sombrero, ¿no? ¡Listo! Báilale, compre, sombrero, ¿no? Báilale, compre, sombrero, ¿no? Báilale, compre, Deutschland, ¿no? Báilale, compre, sombrero, ¿esto, qué hace que sea regalado? Báilale, compre, sombrero, ¿no? Báilale, compre, sombrero, ¿no? Báilale, compre, sombrero, ¿no? Al fin no deseamos todo, y por eso no voy a escuchar Por lo que me hace tanto, es igual que no voy a bajar Incluso la gente es lisa, nuestro miembro de la libertad Hora que me hace tanto, es igual que no voy a dejar En los profundos más de 20 años, Ya se trata que va con el viejo Por la raíz de poco tiempo